Hoy os voy a enseñar una de las hormigas más raras del mundo y es que mirad qué cabeza tiene Impresionante, ¿verdad? Esta cabeza tiene una función y luego os voy a decir cuál es Pero no solo son raras estas hormigas por su físico también lo son por donde viven ¡En una nuez! Hoy traemos al canal una de las rarezas más grandes del mundo de las hormigas Bueno, raras las hormigas y raro el hormiguero, mirad Un hormiguero que está hecho por Ant Maze y que os lo voy a enseñar para que lo vean con más detalle Bueno, 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 bueno Esto no lo habíamos tenido en el canal, ¿verdad? Mirad, esta es la zona de forrajeo Una zona de forrajeo que consta de un palito y ya está Una rama que tiene que ir hacia aquí Este es el verdadero hormiguero, ¿eh? Y atención a ese agujerito porque las hormigas lo que hacen es tapar ese agujero con la cabeza La función de su cabeza es la de ser una puerta Sí, sí La zona interior de la nuez es donde viven nuestras hormigas Pero en la parte trasera, que os lo voy a enseñar ahora es por donde la podemos ver porque va por dos capas Mirad, ¿lo veis? La nuez está rellena de corcho para que las hormigas puedan hacer sus túneles en el interior Pero eso es solo la zona exterior La zona interior de la nuez no la vemos Y es que aquí es donde se ocultará la reina y las demás hormigas Muy curioso, ¿verdad? A través de esta ramita es por donde las hormigas podrán ir a la zona de forrajeo Subirán y bajarán por la ramita para poder acceder a la zona de forrajeo Ya sabéis, donde tenemos la comida y el basurero Vamos a lo que interesa El interior del hormiguero Como dije, esto está hecho en dos capas La zona exterior que vemos aquí y la interior que es donde no vemos a las hormigas Y es que esta nuez está llena de túneles por dentro Aquí podemos ver por fin a estas hormigas tan extrañas La Colobopsis truncata En un principio se creyó que era una Camponotus pero luego se demostró que no y le cambiaron el nombre Esta de aquí es una obrera de las pequeñas Estas hormigas tienen dos castas Estas obreras que son más pequeñitas y luego las más grandes, las mayor que son las que tienen esta forma en la cabeza tan rara Aquí lo podemos ver mejor ¿Y para qué es esta cabeza? No os lo vais a creer ¿Veis este agujerito de aquí? Pues ellas utilizan la cabeza como puerta Así es Su cabeza tapa el hormiguero y lo protege de los invasores Luego lo vamos a ver Estad atentos porque en un ratito vamos a ver cómo utilizan esta cabeza como puerta Esta hormiga tan rara proviene de la zona Euroasia aunque la podemos encontrar por todo el Mediterráneo Su hábitat de vida, los bosques y las praderas Por eso el hormiguero, si lo queremos decorar tiene que tener algo de musgo algo de tierra, madera Eso sí, nada de humedad Y es que al contrario de las demás hormigas que tenemos en este canal que necesitan mucha humedad Estas no la necesitan De hecho, demasiada humedad podría matarlas ¡Ojo! Bueno, hemos visto a las hormigas pequeñas hemos visto a las mayor y luego está la reina La reina es muy difícil de diferenciar de estas hormigas mayor de las más grandes porque prácticamente son iguales solo podemos diferenciarlas por el gaster La reina suele medir entre 6 y 7 milímetros Las obreras van del tamaño de 7 las más pequeñas a 10 milímetros las más grandes más grandes que la reina Y luego están los machos que son las más pequeñas y miden entre 4 y 5 milímetros Mirad esa cabeza que tiene Lo que hacen con ella es increíble En un ratito lo vemos Antes, vamos a ver ¡Atención! A un macho Esto de aquí es un príncipe alado Como vemos, tiene la cabeza muchísimo más pequeñita Tiene alas para hacer el vuelo nuxial salir borlando y encontrar otra princesa y procrear Es completamente diferente Mide de 4 a 5 milímetros nada más Esta es una de las obreras pequeñitas y como vemos la cabeza la tiene normal Estas hormigas obreras pequeñitas se terminan hinchando como las mileras Tienen función de almacén viviente también, ¿eh? Si nos fijamos en la parte de arriba vemos a una de estas mayor saliendo Nunca se sabe por dónde van a salir La verdad Tengo que estar pendiente y buscarlas porque esto es una lotería Guau, aquí lo podemos observar mucho mejor, ¿verdad? Qué diferentes y extrañas son estas hormigas La verdad que me tienen enamorado Estoy muy, muy contento de haberlas traído al canal Ahora podemos ver a una de las obreras pequeñitas de las más pequeñas y al macho que están en el interior esto va hacia el interior de la nuez donde tienen más espacio porque como digo ellas van cavando por todo este corcho y van haciendo las galerías como ellas quieren A ver si pillo una de estas obreras que tiene el gaster más inflado porque como os digo actúan como las mieleras no creen la miel pero sí que actúan con la comida como almacén viviente Además son muy curiosas porque estas hormigas son muy tímidas y cuando salen a buscar el alimento lo hacen de una en una Va una primero coge el alimento y cuando vuelve va y sale la otra Son unas miedicas Mirad el macho Es completamente diferente parece un mosquito, ¿verdad? Me gustaría tener una cámara y mirar justo en el interior ahí de las galerías para ver lo que está pasando Bueno, vamos con otra cosa vamos a lo importante Os voy a enseñar esto que os digo de la puerta que algunos estaréis flipando estaréis diciendo ¿qué es esto? Y aprovechando que hay una de las obreras en la zona de forrajeo buscando comida voy a intentar grabar cuando entre porque la entrada de la nuez estará tapada por una puerta y ella tendrá que tocar dar unos golpecitos para que le dejen pasar es súper curioso ¿Veis? Aquí está la entrada al hormiguero Es la nuez El agujero está oscuro porque está cerrado y eso está cerrado porque hay una hormiga con la cabeza tapándolo haciendo de puerta de portera Ahora vemos como la obrera va entrando y toca con las antenas y la hormiga le deja pasar Vemos ahora que el agujero no está oscuro está blanco porque le ha dejado pasar y ahora estamos viendo como lo vuelve a tapar Mirad con la cabeza vuelve a taparlo del todo creando una puerta Solo dejarán pasar a las hormigas de su colonia Si es otro insecto u otra hormiga no abrirán la puerta Yo me veo Es que lo que no hagan las hormigas es que decidme que lo que no hagan las hormigas la naturaleza es súper súper sabia ¿Verdad? Aquí la vemos más de cerca que a simple vista así tapada con el corcho de la nuez podría parecer una hormiga cualquiera pero no Vamos a intentar si podemos ver su boca bueno su boca su cabeza un poquito más de cerca porque la boca la tienen debajo Ahí está Ahí está Mirad Uy qué bonita Preciosa Gracias por esta imagen La verdad que es súper bonita Me encanta Bueno como dije antes os voy a enseñar un macho que estaba muerto en la zona de forrajeo lo voy a coger con unas pinzas para enseñaros lo mejor Ahí está ¿Veis la forma que tiene tan diferente? Esto está aumentado un montón Está tan aumentado que casi no puedo ni cogerlo con las pinzas A ver si hay suerte David Venga Ahí está Me río porque es que no parece una hormiga parece como un mosquito no parece una hormiga pero lo es La hormiga mosquito Bueno vemos que el macho la forma de la cabeza es un poquito parecida a las grandes también como estas hormigas porteras pero el resto es completamente diferente Nuestra pequeña sale de uno de los escondrijos porque me da a mí que se ha dado cuenta que la puerta está abierta y dice ¡Ey! ¿Que puede entrar algún insecto aquí a comernos? Mejor voy a cerrarla Claro Ahí está con la cabecita con la cabeza tapa y ya está y ahí se queda Y es que esto lo hacen siempre cuando ven la puerta abierta pues una de las hormigas va corriendo a intentar taparla porque si no puedes puede entrar ya os digo algún insecto o alguna hormiga de otra colonia Esta se da la vuelta porque si nos fijamos hay una hormiga ahí que está pendiente le he dicho ¡Eh! No te preocupes que yo estoy aquí pendiente de la puerta por si acaso Así que se vuelve a su lugar En realidad no sé cuántas hormigas de estas mayor hay en el hormiguero en la nuez porque salen en diferentes momentos y creo que lo máximo que he contado son 5 5 hormigas de estas grandes o de la reina porque la reina aunque está siempre dentro quizás haya podido salir y yo no me he dado cuenta ¡Ahí va! ¡Corre a la puerta! ¡Corre! Mirad que curioso como esta va corriendo perseguir un acarito blanco que hay ahí ¿Lo veis? Lo voy a poner más lento para que lo veáis mejor Mirad Acaros que estos hormigueros pues realmente no suponen un problema estos hormigueros que no tienen humedad pues prácticamente mueren solos En este hormiguero nunca se sabe por donde van a salir las hormigas porque tiene un montón de cuevas y tengo que estar pendiente de todos los agujeritos a ver si consigo casar a una porque con la cámara es intentar adivinarlo Mirad, mirad por aquí por la izquierda ¡Ahí está! ¡Hola! Parece que se asustó de la música ¿verdad? La verdad que estoy encantado con estas hormigas chicos son súper curiosas son bonitas son diferentes me da para estudiar más me da para aprender más sobre ellas y sobre todo para enseñaros nuevas cosas y nuevos vídeos aquí en el canal dejad vuestro like si os gusta este vídeo si queréis que traiga más cosas más hormigas pues ayudadme dadle a like compartid los vídeos sé que soy un pesado pero hay que echarme la manita ¿verdad? Mirad, mirad aquí podemos verla mejor ¡Uy! Mirad, mirad, mirad la cabeza me encanta quiero traer más hormigas de estas raras hormigas raras que no se haya visto quiero traer más estoy pendiente de la pogonomirmex que ya ha tardado un par de días bastante esperemos que llegue bien bueno hacer una hormiga recolectora la pogonomirmex que es como la mesol pero de México espero que aguante bien el tema de la humedad y que la hayan puesto en un tubo con bastante agua para que aguante estos días si tiene bastante agua al tubo me llegará viva si le han puesto poca agua o un sistema de humedad malo posiblemente me llegue muerta abriré el paquete con ustedes aquí y veremos si la pogonomirmex nos llega bien porque es otra hormiga rarísima que además tiene una picadura que duele un poquito una mordedura que duele un poquito y que es muy curiosa de ver porque es toda roja y además es muy muy grande bueno centrémonos en estas hormigas que está aquí la pobre diciendo oye que estoy enseñando la cabeza y no me estáis mirando a ver si consigo sacar a una de estas hormigas que tiene el gaster infladito si no le pondré comida ya en próximo vídeo voy a limpiar el hormiguero voy a decorarlo y voy a intentar sacar a las hormigas más en la zona de forrajeo cuando estén comiendo tenemos mucho que aprender de estas hormigas mira mira por arriba sale otra de estas hormigas pequeñitas vamos a ver el gaster lo sé por la boca mirad veis que esta tiene el gaster como más hinchado lo veis veis las rayas esas así como más transparentes eso es por la comida y es que como digo estas hormigas se inflan como las mieleras no producen miel pero sí se inflan como ellas y funcionan como almacenes vivientes para que las hormigas puedan comer de ellas cuando es que sea la comida súper interesante también que lo hagan estas hormigas y súper interesante también el diferente tipo de castas que hay en esta especie ¿verdad? aquí parece que se va a encontrar la obrera con la mayor uy pero mira 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 querrá comer quizás se le lanza ¿verdad? como para que la alimente pero la obrera huye qué raro qué ganas de ver esto lleno y esta colonia pueden alcanzar hasta un número de 100 no es una no es como la sacromirme que ahí hay miles y miles un número de 100 solo pero bueno porque una colonia pequeñita y un hormiguero pequeñito no necesitamos un número más grande de hormigas ¿verdad? esta hormiga se llegó a llamar en un principio Camponotus pero como dije le cambiaron le cambiaron el nombre aunque algunas personas dicen que siguen perteneciendo al género Camponotus pero sí que en realidad le cambiaron el nombre por el de Colobopsis ¿lo he dicho bien? sí aquí podemos ver mejor ese gáster inflado ¿verdad? de liquidito azucarado aguamiel y líquidos dulces que es lo que les gusta ya os lo dije insectos pues insectos pequeñitos moscas muertas mosquitos y cositas así muy pequeñas ¿eh? no le demos muchas cosas grandes ¿por qué no? son unas hormigas aunque aquí las veáis grandes ¿eh? que yo estoy aumentando la probabilidad os recuerdo que estoy grabando dentro de una nuez ¿verdad? bueno vamos a seguir viendo a estas hormigas aquí espero que duren mucho y espero que me sigáis viendo y las sigáis viendo aquí os vuelvo a enseñar el hormiguero un hormiguero de Amaze que es una zona de forrajeo prácticamente porque solo tiene la zona de forrajeo y la nuez y esta tapita de atrás que es con la que la tapamos para que no les llegue luz a la zona de la nuez a la zona interior la ramita no nos olvidemos que la pegaré en próximo vídeo cuando decore este hormiguero y eso es todo tenemos el nuevo hormiguero aquí de las Colobopsis truncata espero que os haya gustado este vídeo dadle like y os mando un besito enorme ¡Chao!